Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tenemos una emisión más de este programa y así su programa me dice en blog, me dice, ay, no sé lo que ustedes quieran, lo importante es que lo reproduzcan, cositas bellas. Bueno, así como yo les he preguntado quién quieren que estén acá en este set, pues así he respetado y me han dicho mucho, Wichito, Wichito, y habíamos tenido la oportunidad de compartir en alguna ocasión, pero ahora lo tenemos acá y para nosotros realmente le podemos decir gracias por tu tiempo, Wichito, bueno, conocido como Wichito, pero su nombre es Enrique Argueta. Bienvenido. Hey, gracias, no, la verdad que nunca pensé estar en un podcast con vos porque siempre te he visto, siempre te, desde que has iniciado, te he visto en diferentes programas, la verdad nunca me imaginé. Está dicha creída, dijiste vos. Ajá, esa cipota, no creo que algún día me inviten, pero aquí estamos, de verdad, gracias por la invitación y gracias también a la gente que te sigue, que pidió, ¿verdad? Sí, no, a mí me gusta, ¿sabes? Yo siento que todo lo que uno hace en los medios tiene que ir de la mano de lo que a la gente le gusta, así que yo siempre tomo en cuenta eso y si de repente me dicen, uy, Elena, eso no, uy, qué fea te ves, uy, yo les digo, está bueno, yo lo acepto. Hay que aceptar sugerencias, claro. Claro, bueno, vamos a hablar acerca de este personaje que te hizo tan famoso y que para muchos es jodeado, pero, pero que te, pero. Esas son cortinas de humo. A ver, ¿hace cuánto comenzaste con Wichito que viene haciendo la caracterización de nuestro ex presidente? Fíjate que la verdad de un principio, bueno, hoy me arrepiento de haberle puesto ese nombre porque nunca pensé que hubiera crecido tanto, la verdad, a veces hubiera sido mejor que la página se conociera por mi propio nombre, por mi nombre personal, pero comenzó así en Jodarria, comenzó con, ¿cómo te digo? En Facebook, dijiste, ¿verdad? Comenzamos en Facebook, la página la creé en el 2017, ahí por diciembre de 2017, yo era empleado en ese entonces. ¿Y ya no era presidente entonces? No, ya no, ya no, me acababa de mandar un par de bolsas, un par de bolsas negras, pero te cuento, la Jodarria comenzó así, yo en grupos, ¿te acordás que antes era popular estar en grupos de WhatsApp? Sí. Y hacer grupos de relajo, grupos de amigos, de compañeros, y entonces yo mandaba saludos en WhatsApp, amigos míos, hoy es viernes y hay que ir a beber. Yo escuchaba eso porque los empezaba a reenviar, sí, 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 a veces se hacían virales. Se hacían virales dentro de WhatsApp, entonces de ahí poco a poco, un día me junté con un chero, no sé si ubicaba a Jacqueline, el de la Brittany, él me dijo una vez, estábamos sentados platicando un día, mirame si deberías de aprovechar y hacer una página para que poco a poco vayas creciendo y cuando ya estés en tu top, comencé a monetizar y yo, no, ¿y vos qué crees? Como siempre uno. Uno lo ve imposible, a veces. A veces uno mismo se pone a las trabas y poquito a poco comenzamos a subir ese contenido de hacer doblajes, comencé con eso, con la sátira política, y luego que comenzamos a subir los doblajes ya más, un poquito más chistosos ya de animales, de gente, de la Erika, soltala. Ajá, de soltala Erika. El del otro chamaco que decía, vamos, le pegaste cabezal, entonces yo lo iba haciendo ya a mi modo, y de repente voy viendo que la página de 10 mil pasó a 50 mil, y de ahí a 90 y a 100 mil, porque los videos le gustaba a la gente, entonces vos cuando ves que la misma gente te pone, te escribe, hey, queremos más videos, queremos más contenido, ya entonces vos estás haciendo algo bien, va. Sí, ahora, ¿cuáles fueron, sentimos los más famosos? O sea, lo que más te pegó, frases, las frases, así que toda la gente sabe que cuando te ve te la dice. Verga tu palo. Verga tu palo. Verga tu palo. Ahí, bueno, las frases, sí, fíjate que como la gente las veía en los videos, yo las metía improvisadas porque los doblajes que yo hago no son guiones que yo escribo, sino que encima del video, voy viendo el video y con el micrófono de una vez voy grabando, hay videos que de una de entrada me salen y hay unos que hay que corregir de cierta forma, porque a veces lo que... ¿Buscas que hagan un poquito de lipsync en algunos casos? Ajá, correcto, y también de que lleve como el gentilicio de aquí, que lleve lo guanaco, porque eso le gusta también a la gente. Sí, y me imagino que también mucha de la gente de Estados Unidos. Bueno, yo allá, te voy a decir, allá he escuchado muchas de tus frases. En Estados Unidos, fíjate que revisando la gráfica de la página, cantidad exagerada. Sí, no, les ha encantado. Ahora, después de hacerte todo eso y comenzaste a ser más famoso con tus frases y todos los doblajes, que yo creo que es una de las cosas que más le divierte al pueblo salvadoreño. Yo que estuve también en Tal Paracual, yo me acuerdo cuando la Tenchis hacía todas esas cosas de la asamblea, le enculaban a la gente, así con esa palabra. Ahora, después de esto, ¿alguien se te ha acercado como para ofrecerte, porque es que uno en esto te ofrece de todo, pero algún cargo público, o mejor dicho, político? Porque vos tenés pegue, Wichito, te dice, venite y vas a empezar a la asamblea a hablar con él. Fíjate que sí, he visto por ahí un par de comentarios, pero, o sea, por ejemplo, hey, tírate para diputada, tírate para, pero no, no es la línea que llevamos. ¿No te gusta? No, la verdad que no, porque he visto, he visto cómo la gente, de repente, vos estás ahorita en tu carrera y de repente mañana vos ganas unas elecciones para diputada y la gente te comienza a criticar, o sea, vos ya no te puedes ir a comer un sorbete a un centro comercial porque te está gastando los fondos del pueblo. Sí, te botan el fresco y el champo en el piso tirado. Entonces, haciendo vos tus negocios, haciendo lo tuyo y la gente, lejos de eso, se te acerca y te pide una foto. Ahí es un poco más, o sea, es un poco más agradable, pues eso, a que te critiquen y que te tomen una foto. Por ese lado, creo que yo no. Sí, no, y aparte, pero, pero fíjate, en mi caso tampoco no me gusta ese lado, pero hay gente que sí le puede gustar y que de repente se ha metido por eso, vea. Ahora, vos sos, bueno, tenés la cantina de Wichito, que dentro de este, de este es un emprendimiento que también te ha tocado, me imagino, ir aprendiendo, pero te ha tocado resolver algún relá, algún de verga al goyuca ahí dentro de la cantina y vos decís, puya, no sé, esto también de repente, no sé si me gusta. Fíjate que sí, lo que pasa es que como el bar es nocturno, nosotros abrimos a las 5 de la tarde y en qué, hay que decirlo como es, va, o no hay manera linda de decirlo, en qué chupadero no se hace desmadre. Ajá, pues sí. ¿Estamos censurados o a...? No, no, no. Ah, en qué chupadero en la noche no se hace despije, va, porque ya el calor de las cervezas y un rozón, sí hemos pasado ahí diferentes situaciones, pero ahí están los seguridades. Y vos hablas así, ¿me podrían venir como Wichito? ¿Dónde están los PPI? Por favor, que vengan. No, ahí están los seguridades para que solventen eso. Ajá. La gente que ya está haciendo mucho despije se saca, porque ya no, también incomoda a la demás gente que está ahí. Claro. Ahora, me pasaron un dato de que, y quiero saber si es cierto, que tú te compraste tu carro con la canal de Facebook. ¿Será esto, verdad? ¿Es cierto? Eh, en parte sí, sí, se podría decir que sí, porque... Un carro modesto, me imagino, porque uno ya está en medio, o fue un carro vergon. Fíjate que sí, el pick-up que tengo que... Ah, sí, sí, yo te lo he visto. La verdad que sí, parte de la monetización, parte de las ventas de las camisas, parte de los eventos a los que nos invitan. O sea, de todo un poco. De todo un poco, sí. Ah, ok, no fue específicamente de Facebook. No fue específicamente de Facebook, pero sí, de las gracias a las redes sociales. Vale, pero esto es algo que la gente puede darse cuenta de que si tiene, o sea, que sí podés generar, ¿verdad? De alguna forma. Claro, es que de una u otra forma la gente tal vez le dice huevón a uno, pero vaya, si viene un comediante a El Salvador, vos no, ¿cuánto tenés que pagar por irlo a ver? Sí. Y vos en redes sociales te divertís, ves contenido, pero estás pagando internet, entonces, y a veces digo, bueno, si a mí me gusta algo, yo lo pago para verlo. Claro, pues sí. Entonces, nosotros nos, bueno, con lo de la monetización, vos sabes que es marketing digital, pues, o sea, las plataformas le pagan a uno, pero a ellos le pagan las marcas. Uno tiene que saber cómo venderse. Correcto. Wichito, ¿estás casado? ¿Tenés hijos? Ah, sí, estamos amarrados. Tengo dos hijos. O sea, que ya tenés amarrado el calzón. Ya está, ya está amarrado el boxe. El boxe, perdón, es que yo como tengo de todos amigos. Ah, me estás confundiendo. No, 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 no. Con aquel, con René Valdivier. Vi que lo tuviste por aquí. Sí, la Renata. Bien tranquilo, a mí buena onda. Me encanta, de verdad que sí, tenemos ahí unos shots pendientes. Ahora, mira, ¿pasó algún problema con la niña Yanni se lleva bien contigo? ¿Cómo es que también me pusieron eso? Ya vamos a empezar a leer todas las preguntas. Es que a la niña Yanni yo le agarré un videíto por ahí que había hecho la vez pasada vendiendo sorbetes o promocionándolos, creo. Vine yo y le puse las voces virgas mías. Y un doblaje y toda la gente se cagó de la risa. Le dio like, se hizo un poquito viral. Pero de ahí, vos sabes que en TikTok, si vos grabas un video personal donde vos hablas, por ejemplo, los audios de René que se hacen virales. Yo tengo muchos audios así que también se hacen virales y que la gente se los montaba a videos de la niña Yanni. Y ya tal vez habían algunos que ya eran un poquito como susceptibles. Ajá. Pero ahí ya no era problema mío porque TikTok tiene esa opción de que vos agarras el audio de una. Sí, sí, sí. Y lo podías usar. Y se lo montabas. Ajá. Pero solo fueron dos. Ajá. Ajá. Y ahí todo tranquilo. Dos que se cuentan. Bueno, entonces mira, yo te debo la visita a la cantina, tengo que ir a la cantina. Ha ido René Valivieso, ha ido el Gordo, ha ido Jake, ha ido. No, y ellos me llevan a mí. Lo que pasa es que no me han invitado también, pero bueno, ya le puedo decir. Vaya, mira, aquí vienen las preguntas interesantísimas y serias porque la gente aquí es bien seria. María. Dicen, a ver, ¿cuántos años tenés? Dice. Voy a contestar así como contestan las mujeres. ¿Cuántos me calculas? Ay, cuéntame, calcula, bebé. No, tengo 35. Ah, no, pero está bien. Soy de 1987. Sí, pero te miras bien, o sea. Pero bien berguiado. Bien cachimbiado. No, mentira. No, no, no. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? Ay, ay, mire. ¿A los cuántos años fue la primera vez que? Quiero ver cuántos años teníamos. Quédate que esa pregunta es bien. 14, 15, ¿cuántos? 25. No, creo que fue en la adolescencia. ¿Y no te acordás? No creo que tenía, si no, es que parece entonces nada como con 5. No, sí, ha sido bien tranquilo. No, pero creo que entre los 14, 15 años creo que fue. Ajá, vaya, mira a esta gente, de verdad. Que cuánto te mide, dicen. Pero espérate, yo te podría agregar a eso, como yo le hice un doblaje ahí en la entrevista. ¿Es cuentillo o es mortero? ¿O es mortero? Mira, la gente, y varias preguntas. Ya me puse rojo, mira. Varias preguntas vienen relacionadas a eso. Mira, solo con analizar, esas son preguntas de puras mujeres, vamos. Sí, espérate. Porque no creo que. Sí. Lo suficiente para. Vos podés contestar. Lo suficiente para que una mujer quede hasta con hipo, va. Va, mira. Dicen que quién te cae mejor, si callejas o el dobor. Eh, los dos. Ajá. Los dos me caen bien. Ajá. Que si te gustan los hilos o las pangas o el boxer normal. ¿Cómo? Para. Para. Que si. Para usar voz a diario, que se usa hilos, porque es hilo de hombre. Ah, no, pero no. Ah, sí, hay uno que hay uno que llama. Ya me veo yo bien cachetón. Suspensor se llama uno. Ya me veo yo bien cachetón, con un hilo. No, boxer normal de los pegaditos. A ver, pegados le gustan, vaya. A ver, que la gente aquí lo pregunta, no creas que no. No, pues hay que responderle, sí. Dice, no es pregunta, solo puedo decirte que te amo, dice. Lía. Vaya, no es hombre. No es hombre. A ver, dice, ¿por qué dejó de usar a Don Wichito? Dice. Pero lo dejaste usar. Lo del títere. Ajá. Lo que pasa es que vaya, con el títere estuvimos en un restaurante que se llama De Caché, que estábamos todos los jueves, todos los jueves, estábamos, podía llegar vos y a conversar con Don Wich, conversando con Don Wich. Y vos le hacías una pregunta. Ajá. Vos le decías, hey Don Wichito. Ajá. Y el Ferrari, ¿qué pasó? No, entonces, pasamos como casi un año. Ajá. ¿Qué lo pasaste haciendo? Y de repente cambiaste por... No, ya te voy a explicar. Ajá. Está un poquito bañado de la garganta porque el trabajo de su voz. Y ando, 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 algo jodido. Ajá. Entonces llegó el, pasó como el año. Ajá. Ajá. Y yo le dije al dueño del restaurante, hey, si quiere paremos hasta aquí porque se llega, vaya, ¿cómo explico esto? El títere, el títere le hace la sátira a Don Wich, pero la gente todos los jueves llegaba a preguntar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ajá. Que la gente me dice, hey, creemos que la gente esté jodiendo ahí. Ahí lo metes. Y así. Este es para mí, que si me gusta el arroz con tunco, qué bárbaros como son. No me ven la cara de santa. Ay, pero el arroz con tunco. Es bueno, a mí me encanta. Bueno. Yo solita. Ese era mi objetivo. A mí me encanta la sopa, la sopa de arroz con ese tunquito. El arroz con tunco. Es bueno. A ver, dice que cómo empezaste el negocio de la cantina. ¿Cómo fue? O sea, si fue casualidad, si de repente te dijeron, mira, pone un bar, pone un chupadero, o vos lo tenías ya en mente. Sí, se dio por ahí la oportunidad de un local, que agarráramos un local, que lo habían dejado. Comenzamos a rentarlo y todo, y ahí poco a poco empezamos, porque el negocio este de tener un bar y tener una cantina, y que se mira fácil, pero vergueado, porque hay un montón de cosas que tenés que ver, y ahí poco a poco. ¿Le fuiste dando forma? Ajá, de ahí, ahora somos una plaza, hemos crecido, somos una plaza que se llama Plaza Hermano Lejano. ¿Y a dónde está ubicado? Estamos en carretera de oro, kilómetro ocho y medio, entre San Martín y Altavista. Lo que te quiero decir es que no nos cabía la gente en el primer local, fue muy pequeño, era un vagón. Entonces, ahora que estamos en la plaza, que somos cuatro negocios, cuatro socios, que hemos hecho, hoy sí ya tenemos un buen espacio, de hecho el sábado pasado tuvimos una disco móvil y estuvo lleno. Ajá. La cosa es que viene mucha gente de Estados Unidos, hay mucha gente que... Y te saludan y empezó, y vos haces hoy. Por eso le pusimos plaza a hermano Alejandro. Sí, ahí de vez en cuando, unos que otros, por ejemplo, este sábado vamos a hacer relajo, por si la gente se quiere llegar. Ajá, ok, mira, dice que porque eso es tan boludo, es broma, dice. Ahí mismo dicen broma, vaya, no vayas a pensar que... Como quien dice, es broma, pero si querés no es broma. Ajá, cabal. Ajá, ajá, que si te gusta arriba o abajo, dicen, mira, porque estas preguntas tan... Ay, y lo peor es que siempre, mujer... Mira, ahí como llama el programa, vos. Mujero, hombre, solo eso me preguntan vos. A la que, a la dicha Lale, le preguntaron de todo, a que como dormía, que es lo mismo. ¿Vos cómo dormís? De la... Uy. En cucharita también. A los hombres les gusta dormir en cucharita. A todos les preguntan eso, dicen en cucharita. Que lo más recomendable es dormir así del lado izquierdo, ajá, por tu salud y por... ¿Y del lado del corazón? Ajá, y por el estómago, para que no tengas reflujo y todo eso, más uno que acuesta pija. Ajá, 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 vaya, mira. No, este, ahora, lo de arriba y abajo, da igual. Que cómo te limpias cuando vas al baile, no sé, digo. Yo me cago en la risa. Si sentado o te paras. Ajá, 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 ajá. Ay, no, yo no puedo con estas preguntas, sea en serio. Te hemos traído desde su casa. Ella es una página cultural educativa. Le dije yo a ella que sean preguntas. Ajá. Mira, mira, vaya. No, pero fíjate que la verdad, nunca me he puesto a pensar en eso. Pero sí, creo que he sentado, porque para qué me voy a parar. Ajá, pues sí, pero es que hay gente que he parado, pero yo que toque te cuesta más ver. Ajá, es que yo creo que parado no te terminas de limpiar como es, como debe de ser. A menos que tengas toallita húmeda. Se te unen los cachetes. No, y imagínate, yo tengo que hacerlo así, mira. Imagínate, andas en uñas acrílicas, largas. No, callate, como la diurca. Mira, este, vaya. Ahora hagamos una dinámica. Este, vos pensás, vos metete en el personaje de Wichito y digamos que yo soy como una chica que estoy esperando y como Wichito es un poco terrible. Vaya, solo quedando algo jodidito, pero si no hay editas. Sí, solo es, ¿qué le diría, qué le diría a don Wichito? Aunque eso cado aún. Suponiendo que vos estás, que estamos en un restaurante. Ajá, que yo soy una chica que estoy así sola y que tengo cara de. ¿Cara de piquis? No, cara de bolas. De que me gusta, de que me gusta coquetear. Ah. De que me gustan así los chicos. Y yo estoy en la par y la pichi no ha venido. Ajá, cabal. Para conquistar la valla, digamos, va. Don Wichito. O preguntas caxiosas, porque como él era de preguntas caxiosas también. Ajá. Buenas tardes, amiga mía. Ajá, pero si me quiere inventar algo que sea chivo. Voy a sentir que soy la queya, ¿cómo llamaba? ¿qué llama? Pero me tenés que responder el seguir la correcta. Sí, yo te voy a decir, te voy a responder. Y la, así era, ¿ves? Espérate, espérate. Vaya, dale. Enseñando la venta, enseñando la venta. Vaya, dale. Amiga mía, por ahí se te ha caído un papel. Ay, ay. No, no, espérate. No, vos me entendés que... Ay, ¿cuál papel? No ser tan ofrecida, tan rápido. Vaya, vaya. Sí, de puta. Se supone que me debe costar. Vaya, ok. Soy socada, entonces. Soy socada. Amiga mía, por ahí se te ha caído un papel, mira. ¿Cuál papel, señor? El que te envuelve bombón. Mamacita, ¿cómo te llamás? Eh, Michi. Yo no sé, pero me traes recuerdos a una cifota rubia que una vez conocí allá por Arandelma Ferrer. No sé si te gustaría. Yo te veo que tenés suficiente, pero por si quisieras más. Ah, ¿la que le dio vuelta? La que le dimos vuelta al Ferrari, sí, a eso sí. Ey, mira. ¿Ya ves? Vamos a hacer un sketch, fíjate. Pero, pero, porque vos me estás diciendo que hagamos, sería bueno meter los personajes de cada quien de los que vos querés invitar. Ajá, es que vamos a hacerlo, pero este solo era la probadita para que vean que podemos actuar. Ajá, sí, lo que pasa es que lo estamos haciendo improvisado. Sí. Ya con un guioncito queda más bonito cuando es cuestión de actuar. Vamos a hablar de temas especiales, pero la idea era que aquí también, pues, la gente te conozca más. Eso es lo que, por eso te invito, no solo para preguntarte babosada, ¿por qué? No, estábando de pasar la vienda. Porque también, o sea, mucha gente también, dentro de todo esto, saben que detrás de un personaje hay una persona que tiene mucho talento. Y si Don Wicho te preguntara, amiga mía, ¿y los frijoles te gustan enteros o te gustan molidos? Enteros. Ah, bueno. Ah, pues sí. ¿Por qué? No, es que si hubieran dicho molidos, la regalas, porque entonces te gusta que te muelan los frijoles. Ah, vaya, me salvé. Dale, ajá. Pero podría contestar molidos de vez en cuando. Bueno. No ser tan puritana de vez en cuando, moliditos, guichitos. ¿Y blancos? Sí, mejor blanquitos. No me gustan los negritos. Es que mira, yo soy morena. A mí me gustan los chelitos. No sé cuánto tiempo duraría para que grabáramos un sketch. Sí, ¿verdad? Porque son relajantes. No, pero fíjate que lo haría. Vea que soy muy relajante. Van a disculparme, de verdad. No, pero mejor así vos. Pues sí. La gente que es aburrida, seria. No se marca, ¿eh? Mira, has tenido algún problema con algún creador de contenido, de toda esta nueva ola, porque ahora hay una nueva ola, de verdad. Es que hasta creo que todos los días sale un famoso en TikTok o en cualquier red. ¿Hacen algún clavo con alguien? Un clavo, clavo. O un dime que te diré, así. Quiero ver. No, no. Ni lo quiero mencionar, vos, porque no vale la pena. No vale la pena. Pero así, un problema serio, así, no. Solo puros chambres, vos. ¿Y sos, sos mecha corta? Ahí sí, ya te estoy preguntando de carácter, no venga a pensar que si sos mecha corta, porque la gente de nuevo, después, fíjate que depende de con lo que se están metiendo. Ajá. Si es algo que. Muy familiar o muy. Ajá, si es algo que es muy abusivo, sí. Pero si es algo así de, ah, ¿para qué no voy a hacer caso? Porque acordate que en este mundo de redes sociales, a veces, bueno, toda la vida va a haber hate. Sí, eso te va a decir que si no te afecta, porque es que yo he platicado con varios y hay personas que sí les afecta. Y es normal, pues sos ser humano. Hay otros que ya estamos bañados y lavados y curtidos y encerados y todo. Hay gente que se deprime, vos. Sí. Y deja las cosas. Pero yo siempre le digo a la gente, fíjate, a mí me preocuparía que alguien como vos me ponga algo negativo. Ajá. O la gente de otros compañeros. O gente que conozca. Gente que yo sé que tal vez que también es creador, pero gente que ni ellos se conocemos. O gente que ni valor de que los vean, de que les vean la cara. Entonces, a mí en qué me va a afectar que un éter me esté tirando. Ajá. Si ni siquiera la mamá los conoce. Ajá. Me tiré ahí, sí, ya me puedo preocupar más. Pero hay mucha gente que tiene 90 comentarios positivos. Y uno. Y tal vez unos cuantos negativos y ya de eso se agarró. Sí. Y a eso hay que hacer. ¿Tenés algún, tú dentro de todo eso, de repente decís tengo que tener cuidado? Porque como sea, o sea, su figura pública y ahora con esta babosada de los medios, uno no sabe por dónde te pueden agarrar. ¿Pensas en eso o es de lo que te vale? En cuestiones de que no te vayan a agarrar, o sea, porque ahora te toman un video, te toman una foto. Si estás haciendo algo que para la gente en este país de doble, triple, cuatro, moral, parezca mal, ¿verdad? Ah, sí, hay que acordarte que nosotros, vaya, debemos de cuidarnos en el sentido de que no podemos. A mí, si alguien en el tráfico se baja, yo no me puedo bajar a pelear con esa persona. Exacto, ese es el tipo de cosas tuyas. Por ejemplo, en mi caso podría ser que de repente yo, qué sé yo, aquí por todo, vea, que te vayan a ver bolas. La mujer, porque un hombre es normal. Pero yo, o sea, a una mujer sí se la pueden acabar y qué sé yo. Pero en tu caso sí, por ejemplo, un pleito o alguna situación así. O sea, pero sí te ha tocado como mejor controlar. Pásame la camisa que me trajo Wichito, me la voy a poner aquí para andar con él. Soy de la misma escuela, le voy a decir. Vamos a ver si me queda. Él me dijo, me lo voy a probar aquí enfrente de ustedes. No, pero sí, fíjate, porque tengo chicharrón. Yo te traje M, pero no te estaba dudando. Para rellenar. Está bien. ¿Y hasta qué talla tienes de esta, Wichito? Fíjate que tenemos talla S, M, talla L y XL. Mírate. ¿Cómo que ya me conoces, Evo? Como que ya me conocía, Evo. ¿Ya ves? Vaya, miren, somos de la misma escuela. Eso. Bueno, entonces nuevamente, más proyectos adelante que tenés ahorita, proyectos. Bueno, más adelante pensamos abrir la segunda sucursal, pero todavía estamos viendo ahí de... Oriente, occidente, ¿o dónde? Quizás en San Salvador, pero eso es a largo plazo, porque a veces lo que me preocupa es este tráfico. Venga, hasta yuca, pero podrías hacer un oasis para que la gente respire del tráfico. Es cierto. No, fíjate que sí. No, la verdad que sí. Porque abrir desde las 5, pues ya la gente a esa hora ya, vea, es el resultado. Pues sí, voy a esperar el tráfico y un par. Pero sí, de momento, eso. ¿Había pensado en abrir a OnlyFans en algún momento? No, porque es que ahora los hombres también, yo pregunto. Sí, fíjate que por ahí llega un chavo a la cantina que me dice que se echa sus 5 mil bolas mensuales. Ahí está bueno. O sea, el bicho. Ah, bueno, pues es difícil. No, yo lo veo al bicho atractivo, es guapo, pues, o sea, anda tatuajes y todo eso, o sea, pero dice que su mayoría de clientes son gays. O sea, y eso es algo que... ¿Y vos consideras que tenés pedo con los gays? Fíjate que... Yo digo que sí, fíjate, porque como sos así cholito y así, te ven de ver como interesantón. Fíjate que la verdad siempre he tenido así como que siempre me levantan las cejas y yo me hago el... Ay, vos, niña, niña, callate. Vos, marimacha. Ajá. Ajá. Vamos a tortearlo. Y así los corroba. Ajá. Pero... Ajá, el bicho ese, a veces sí. Ajá. Pero fíjate que... Sería de pensarlo, le digo. Vea. Pues sí. Yo digo que sí. Pisto es pisto. Hay unos suspensores así sexy. Ajá. Hay unos suspensores sexy. Te voy a hacer la foto porque te animé. Los amigos los vendes. Mira. Ajá. Y vos no, vos no... No, yo todavía no, no me lanzo. Tal vez más. No me lanzo, eh. Aquí está lo que voy a vender. No. Cuando ya tengas un poquito más de... No, fíjate que siempre hago, se pregunta por qué. Que llegue a los cien mil. Ah, sí. Ahí tal vez. En YouTube y abre. Y toda la... Vaya, sí está bueno. Va. Pues sí. Cien mil sí, fíjate ahí sí me animaría. Y entonces... Qué bárbaro. Ha venido a... Ha venido a poner a coser. No, pero eso que quede claro. Si se llega a dar, lo tiene que cumplir. Sí. Yo no, yo soy de palabra. Ah, va. Yo soy mujer de palabra. Amarres el blumen. Ando con babosadas. Bueno, quiero agradecerte tu tiempo. Gracias por venir. Te he visto también en otros blogs. Ahí, saludos para César. Buenísimo el de César también. César Durán. Y ahí, gracias. Un rey estuviro. Este... Porque sé, pues, en esos tiempos cómo se valora el trasladarse y todo esto. Te deseamos lo mejor en la cantina. Tengo que llegar. ¿Se puede cantar ahí o qué? Sí, hombre. Ah, pero es que yo no canto. Solo te he preguntado. ¿Ves con unas adentro? Sí, tal vez. Sí, tal vez. Sí, sí, sí. Dios guarde, Dios guarde. Ah, pues sí, hombre. Vas a llegar a lo así de... Sí. Entonces, y bueno, ahí vamos a planear también hacer algo más adelante. No, avísame y démosle. Sí. Porque es de estar viendo qué se le hace para entretener a la gente. Claro. Y yo sé que mucha gente valora eso. El poder estar... El poder vernos, platicar a diferentes personas que nos juntamos en este espacio para eso. No, ahí me llega lo que estás haciendo porque ustedes que son... Que tienen una gran trayectoria en medios de comunicación. El hecho de meterse a esto más en las redes sociales es algo buenísimo, pues. Sí. Porque es una plataforma que hay que aprovecharla. Sí. Y con tu talento y con todo tu carisma y tu personalidad que tienes. O sea, que la gente te conozca más por medio de estos podcast. Bien chivo. Sí, chivo. Gracias. De verdad que sí. Me animé porque también me gustaba. Porque si no me gustara, el primero ya no hubiera seguido. No, y es cuestión de tener tiempo también porque sabes que... Sí, hacer el tiempo, cabrón. Carísimo. Lo más caro de ahora es el tiempo. Ja, ja, ja. Gracias, Wichito. Adelante con todos tus proyectos, tu talento y tu emprendimiento. Y con todas las redes sociales. Seguir divirtiendo a la gente porque lo que más necesitamos en este mundo es reírnos. Sí, correcto. La risa es salud. Salud. No, mire, gracias a vos por invitarme. Y por si la gente, pues, quiere en algún momento que hagamos algo, hay que inventar algo. Escríbalo. Escríbalo. El que ponga en los comentarios. Ajá, sí, que le gustaría vernos hacer. Podemos... Y por favor, usted que está viendo este video, nada le cuesta suscribirse. Ahí está. Dejar su comentario y darle like, pues, o sea... Gracias. De gratis, vos. Sí, pues sí. Nada le cuesta. Solo el dedito. Ja, ja, ja. Gracias. Porque si no, no le voy a mandar bolsas negras. Ja, ja, ja. Vaya, gracias, Wichito. Ahí estamos. Salud.